Dirigible, dirigible, vamos, no sé qué es, vale, ahora luego actualizo la lista, bienvenido Jesús al del streaming, compi, vale, el siguiente es este, mi cara cuando estoy por dormir y me acuerdo que no hice, algo importante que es para mañana, bueno, mirad chicos, es que, vale, otro meme, ahora igual también con Pokémon, este me lo dejó, igual Rome también, claro, vale, aquí ya pasamos a Ronald97, que me ha dejado varios memes, orden en la sala o les rasguño, bueno, a ver si vamos subiendo un poco el nivel, vale, he visto que Juancho ya ha entrado al servidor, bienvenido compi, ya te daremos la bienvenida por ahí, otro meme de Ronald, uy, 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 vale, contenido para adultos, Madre mía, Bueno, estamos subiendo un poco el nivel, parece, el último que me ha pasado a Ronald, y así has ganado la liga, ¿y está Roserite? A mí Roserite me parece un gran Pokémon, o sea, para pasarte una liga, sobre todo un Sino, me parece un gran Pokémon. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está el alto mando? Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está el líder del gimnasio? Bueno, del mismo estilo todos. Sois vosotros los que me mandáis los memes, ¿eh? Yo no pinto nada. Trapito, trapito, mega trapito, Parker, no te pago para hacerme dudar de mi sexualidad, bueno. A ver, voy a enfocar un poquito. No está mal, pero hay que subir el nivel, ¿eh? ¿Por qué no dejo de pensar en ese tipo? Se lo deja primero que se me cruce por delante. Madre mía. Bienvenido, chicos, a los que estáis entrando directo. André, hombre, pasará a saludar, ¿no? Vale, y más reciente. Mato a alguien sin que me vean. Me voy por la alcantarilla. Llego a mi casa y juego Among Us. Este gaster, ¿no? Sí, hombre. Que creo que, pues eso, que eres nuevo en el servidor. Si estás en el directo, escribe, mándanos una señal de vida. Que no, que creo que no has comentado hasta ahora. ¿Sabes cuántas veces saca tarjeta un árbitro en un partido? ¿Cuántas? Las veces que hagan falta. Y mirad. Batman, el Batmóvil no arranca. Revisa la batería. ¿Qué es una hería? Jo, eh. Poco malo, eh. Uno te quita la vida. El otro es una bala. Bueno. ¿Cómo veis? ¿Está subiendo el nivel un poquito? ¿O sigue en su salsa? No, no podré estar mucho tiempo hoy, pero como harás ocho horas, más tarde me conecto. Vale, pues muchísimas gracias por pasarte, Juancho. Ya nos vemos más tarde. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. A ver cómo os reaccionáis. Espera, espera, espera. ¿El volumen cómo está? Voy a bajarlo un poquito. Vamos a verlo. ¿He grabado? ¿He grabado? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A todo esto hay un dibujito que creo que no os he llegado a enseñar aún. Un dibujo que me hizo Angie cuando terminamos por fin la serie de Subnautica. Muchos de ustedes, particularmente los fans de Code Lyoko, imagino que habrán dado click a este video esperando que hable maravillas de esta serie. Y créanme que nada me gustaría más que poder transmitir en pocas palabras cuánto yo disfruté y actualmente sigo disfrutando de este cartoon francés. Pero si quiero ser honesto conmigo mismo y con ustedes sobre la calidad del producto, voy a tener que ser lo más objetivo posible. ¡El producto es una mierda! ¡Hala, nada! Nah, nah, broma. No es tan malo realmente. Pero bueno, eso lo aclararé en el transcurso del video. Los chicos logran neutralizar los ataques de Sana. Eso, claro, únicamente después de haber despejado el camino de los esbirros con forma de papa que les ponen en el camino. Esta premisa a lo Matrix, tan simple pero a la vez tan atractiva, ha dado lugar a una de las series con el desarrollo más formular y repetitivo que he visto. Y no es broma. Todos los capítulos pueden resumirse más o menos así. Día normal, Sana ataca, vamos a Lyoko, desactivamos la torre, volvemos al pasado y repetir. Ad infinitum. O así es por lo menos durante toda la primera temporada donde lo único que cambia capítulo a capítulo es la forma en que Sana decide atacar el mundo real. Ya sea valiéndose de un arma de destrucción masiva o poseyendo un oso de peluche. ¡Sí, sí! ¡Qué carajo! Si bien los episodios son autoconclusivos, hay cierta trama principal que se desarrolla muy tímidamente a lo largo de la temporada. Además, los personajes tienen cierto desarrollo narrativo bastante bueno en mi opinión. Pero para cuando llegas al episodio 20, Boya, te estás queriendo cortar las venas de tanta repetición. Bueno, vale, sin comentarios. No voy a poner ese vídeo, puede ser algo chungo. No, vale. Los gamers cuando cometen genocidio en una aldea. Los gamers cuando matan a un animalito del bosque por accidente. Empezamos, chicos, por el primer combate. Lo que voy a hacer va a ser silenciar la llamada. Bueno, no sé. A ver, ¿por qué le doy? Vale, pues voy a compartir el combate. Vale, pues Diego, a la espera de que se conecte Dracimino. De momento nada. Mi nombre es Jordi Glaze en Shodon. Ok. Vale, como Dracimino no se ha conectado aún. No, no tiene pinta. Bueno, pues adelantaremos el combate de Alvin contra Nike, seguramente. Vale, pues ya está avisado. Y yo ya paso la siguiente ronda, solo tengo que esperar. No, 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 espera, espera. Si se conecta, pues será el combate. Si no, pues nada, pasará así. A ver si el Dracozol de Rome cae. Porque está aguantando mucho, ¿eh? Yo, sí, 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 sí que me lo considero. Un combate muy reñido. Por poco se lo llevó Gaster, ¿eh? Hmm, cuidado. Bueno, ¿qué os ha parecido el combate, chicos? Yo que no me... La batalla está intensita. Ha estado muy reñido. Pues sí. Es que básicamente lo que más le ha jodido ha sido abrir más. Básicamente eso. Pues venga, chicos, vamos a comenzar el segundo combatito. Entre Alvin y Nair. No voy a silenciar, ¿eh? Vale, pues ya lo he compartido por el servidor, el combate. Vale, todos los canjeos, el de Jota y los del resto. 10 o 15 minutos más Draco y Mino y no se ha presentado. Pues entonces, si quieres Jota, te enfrentas a Diego, ¿va? En la primera ronda. Vale, perfecto, entonces. Bueno, eso. En 13 o 14 minutos, si no se presenta, tú le sustituirás, Jota. De todas formas, este directo, chicos, lo vais a ver resubido, editado. En dos partes, porque va a ser 8 horas, claro. Pues estará subido. Si al final entro, me uno al chat de voz también. Vale, perfecto, tío. Pues eso, el tiempo. Hasta terminar este combate y dos minutos más. Si no se presenta el otro, pues entonces... Pues entonces eso. Muy buen combate. El mejor combate. Sí, 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 sí. Estamos en llamada creo que 10, 11 personitas. Sí, por ahí. 12 máximo, creo. Me he silenciado. Ahora música de fondo. Y a ver el siguiente combate. Madre mía. Vamos por el tercer combate, creo. Después de eso, Udon, nos vamos a poner con el Among Us. Un poco de congestión nasal. Esto no querrá ir. Madre mía, Diego, ¿eh? Bueno, creo que ya podemos dar por ganado. Aunque ojo, ¿eh? Bueno, espérame. Dos minutos. Tres. Pues empezamos. Venga, ponemos música. Siguiente combate. Tengo discos, pero no soy de hablar en llamada. Yo estaré aquí viendo. Vale, ok. Perfecto. Vale, pues voy a compartir el link. En cámara. Lo haré todo. Silver, ¿eres nuevo en...? O sea, ¿me sigues solo en Twitch? ¿O me sigues también por otras redes sociales? Porque como la gente tiene nombres distintos en una red social que otra, pues... Para eso. No hay mucho tiempo por Soudan. Ah, vale, vale, vale. Ok, tío. Oh, pues cuánto tiempo. Ah, oh, ah. Y que estés cómodo. Nada, ya aparte de tenernos en Twitter, nos tenemos en Twitch también. Bueno, están siendo todos intensos. El primero no tanto, pero el resto... Discord... También tienes el link. Aunque el último link que he pasado es el que no se inactiva. Es un link ilimitado. Ilimitado. El primero... El primero caduca. Vamos para allá. Uff. Me toca combatir contra Aymar. Si gano, pues paso la siguiente ronda. Veremos a ver qué tal. Bueno. Estaba escribiendo porque han sugerido crear un canal de dibujos y tal en el servidor. Nos hemos busteado el ataque especial. Vamos a aprovechar ese busteo y somos más rápidos también. ¿Me afectarán? Levitación no tiene, ¿no? No. Por favor. Por favor. Vamos. Vamos. Bien. 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 Es que el resto... Venga, vamos a cambiar. Vamos. No. 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 No cambiemos. Vamos a aprovechar. Es que ese busteo que me lleva... Ya la cambiará, seguramente. Aunque, no sé. Si quiere desperdiciar la forma dinamax. Bien. Bien. ¡Hala! Aguanta. 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 ¡Ah! Es que con ese glision, ¿qué vamos a hacer? Si es que se cura cada dos por tres, ¿qué le podemos hacer? Aquí ya nos quedamos. Caemos en la primera ronda. Vale, chicos. Pues venga. Comenzamos el último combate de la ronda uno. 3-0-3. Y Lexion se enfrentará a Rome. Que ya lo tengo aquí. Y ya lo comentaré luego por el servidor cuando termine este combate. ¡Madre mía! ¡Uf! Y con el busteo que llevaba ese Linum. O Lexion, que es Mallorqueta. O Steve. Ojo. En vez de encontrarnos en el canal del Chris, ahora en el de Adrix. Sí, es que estaba haciendo ya el sorteo de la ronda dos. A falta de decidir un combate. Pedazo de crítico que se ha comido ese Creseria. Ya, Steve. Steve no pasará nunca, ¿eh? Bueno, o casi nunca de la ronda uno. En Mr. News sí que llegó a clasificarse, creo. En algún momento. ¡Combatazo! ¡Combatazo! ¡Vamos! Mmm... A ver... Vale, pues... Mucha suerte, chicos. Y ahora paso el link. Vale, pues listo, chicos. Vamos a empezar ya las semifinales. Vale, listo. Ya tenéis ahí el link. Si queréis entrar desde Discord. Vale, a ver. ¿Qué me he dejado? ¿Qué comentarios me he dejado? A ver... No sé si unirme a la llamada. Lo que tú quieras. Hay 12 participantes. Va a ser... Como un rey de la pista. La final. Empiezan dos. Quien gane se enfrentará... Contra el tercer finalista. Quien tenga dos victorias... Bueno... Sí. Bueno, sí. Como un rey de la pista. Quien consiga más victorias de los tres finalistas, pues es el campeón. Y luego el segundo, pues eso. Y ya el que no tiene ninguna victoria, pues el tercero. Venga, que te aproveche, compi. Vale. Ya de lo que veis en los comentarios, en el bot, quedaría Among Us. Unos retos... Vale, quedaría Among Us de la primera parte del especial. Luego ya la segunda parte, retos, ejercicio, intentar cantar y tal. Y luego ya para terminar, Alien Isolation. Cuando terminemos de la Among Us, llegará la final. Venga, chicos, empezamos ya en la segunda semifinal. Ya estamos aquí. Diego contra Aymar Insane. Yo muy bien, aquí. Terminando con el mini torneo. A ver si me oye... Vale. Bueno, lo fue hace justo una semana. Hace justo una semana fue mi cumple. Vale, lo falló. Ese Gigali... No creo que le quede mucho. Venga. Venga, que yo creo que va. Un estakataka. Estakataka. Un marsado, ojo. Ahora, a partir de aquí, los... Hala, hala. Bueno, entonces ya el combate lo tiene Aymar asegurado. Aunque no lo sé. Porque los dos Pokémon que le quedan ahí ocultos a Diego... Drifling, vale. Uno de los ocultos. Vale, bien. Empezamos ya la última... No, sí, la última semifinal. Así que a ver qué tal. Suerte, chicos. Yo, sinceramente, en este combate... Es así la única semifinal que os diría que me gustaría que pasaran los dos a la final. Criticón que se lleva a ese Ribombi. Para los que están en la final, ojo, eh. Bueno, le han metido un tóxico. Ni tan mal. A ver, a ver qué le va a hacer. Al Mandibus. Anchi, te secuestran a otro. Lo que llegó a la final ha sido Romy. Así que seguramente que te toque contra él. En el primer combate. Quien gane entre tú y Romy se enfrentará al ganador de este combate. Aligeren un poco. Porque si no... En ese busteo. ¿Cuántos días quedan? Dos, creo. Los emojis. Bienvenidos a los que estoy sentando al streaming, chicos. Mastertriz, Romy y ARADO. También. Venga, empezamos la primera final. Uf, suerte, chicos. Vale, listo. Pues venga. Empezamos la primera final. Queda un combate más. Y ya habremos terminado este mini torneo. Último combate, chicos. Son dos finales. Quien gane de ellos dos contra Mastertriz. Y ya. Primer, el campeón. Dos victorias. El subcampeón, subcampeona. Una victoria. Y ya, pues el tercero. Ahí. ¿Qué haréis vosotros? Contra ese latio. ¡Ojo! Tiene un dialga. Uf. A ver qué tal. Los cloister y los latios. Latios, latios. Puf. Ya no nos den voz alta nuestro mensaje. Necesitamos usar el... Bueno, ahora sobre todo lo que estoy más centrado es... Si no, o sea, por ser el primer streaming y tal, que hago así como... Bueno, a todo esto... Este 8 horas... Os imagináis que me hiciera... 8 horas solo me faltan 9000 puntos. Ah, solo, eh. Solo, eh. No es mucho. Bueno, mira. Vale, pues tengo que canjear 2 de cada 1. Que de ver tanto me... Que me creas 3, eh. Nada, seguramente que el próximo 8 horas... Por ahí. 8 horas de terror. Puf. Me acuerdo... El directo especial que hice en Halloween el año pasado. Llegamos, creo que ya sé, en directo. Apunta a otras 8 horas de puro malo que soy. Creo que pensamos que iba a ganar Rome, eh. Enhorabuena, Diego. Enhorabuena, Diego. Me da asco. Me da asco sus claves, baby. El bicho ese siempre me gana. Pues... Este puede que ya sea el último combate. El último combate del mini torneo. Ya... ¡Holo! Madre mía. Ya te digo yo que por supuesto que haya perdido esto. Ya te digo yo que por supuesto que haya perdido esto. Al JX, ¿no? O ya está así o así. Puf. Bienvenidos, chicos, a los que estés entrando al streaming. Gente, me voy un segundo y ya regreso. Ok. Sí. Sí. Bueno, más entretenido. Hay más tensión. Va sin delay. Sí. Bueno. Quizás 5 segundos o 10 más o menos. Adri, no hay posibilidad de que gane, ¿no? Oye, Rome. Tío. ¿Ya has ganado? Te podrías poner como primero, ¿eh? Porque Diego lleva una victoria solo. Y tú llevas una. No, ahora que estamos aquí. Ahí un poco de spamguarro. He estado pensado... A ver. 8, luego a 9, a 10, a 11. Así es. Sí, en verdad, tenéis razón. Tienes también que lo organizes, pero estos juegos que haces con personas que te siguen suelen ser poco programables. Sí, es verdad. No es verdad. Mewtwo contra Ninjask. Bueno, bueno. ¿Quién crees que va a ganar? O Triz o Diego. Ese Mewtwo está tocado, pero ojo. Yo sigo feliz porque es el primer directo que puedo ver de Twitch. ¡Dios! Ha ganado Diego. Con un Ninjask, ¿eh? Ojo. ¡Puff! Enhorabuena, Diego. Pasas. Bueno, tienes el billete directo para participar en el próximo Poketurnio que voy a organizar. Y esta vez junto a un Poketuber. Por favor, ya, por favor, ya que Adri está en directo, no miremos su pantalla. Eso, eso, ¿eh? Eso. No seamos tan guarros. Pero oye, que si queréis dejar el directo de fondo para que cuente la visita. Pues venga, empezamos ya, entonces. Vale, pues listo. Venga, vamos a empezar la primera. Sí, hombre. Directo especial de 8 horas, ¿eh, Malena? Y vamos a hacer unos cuantos más. Pero, bueno, al final 9 en vez de 10. VX2 quería entrar, pues, para la siguiente, entonces. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¿Dónde estará el resto? Oye, primera partida y ya... Y ya... Sí, ¿eh? Ojo. ¿What? No he sido yo, ¿eh? En esta ocasión no he sido yo. Ha sido el otro. ¡Oh! Master Trip ha muerto. ¡Uy! 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 Que el amarillo... ¿Que yo he salido de dónde? No sé, de venganza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! He subido para darle a un motor y luego ha bajado a mi distracción. Una penetrís. La primera muerte. Es momento de skip y seguir vigilando. Es que ha muerto solo uno, o sea... Ah, no, yo estoy de observador, ahora mismo. Mierda, se me ha olvidado. No me lo vas a quitar, ¿eh? No me lo vas a quitar, no me lo vas a quitar, déjame... ¡Hala! Déjamelo a mí, adelante, déjamelo a mí, déjamelo a mí, déjamelo a mí, venga. No seas avaricioso. Déjamelo a mí, un poquito. ¡Ay, ay, ay! Pero reconozco... Reconozco que de las dos muertes, una es mía, lo siento, una es mía. Pero la otra no he oído yo, ¿eh? La otra no he oído yo. Ya me han calado, si es que... Sí, 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 o sea... No, no, yo le he dicho, o sea, yo he visto que... O sea, había visto al largo pasar por ahí. ¿Te ha agotado? No, sí, ya, sí. No, no, sí, 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 sí. Tengo un fin, he pillado. Mierda. Uy. Yo por qué iba, ¿sabes? Tenía mucha sed de sangre, ¿eh, Diego? ¡Ay, mía! Venga, vamos a empezar. A ver qué tal. Qué chaval. Vale. Pues ya está. Silencio esto y vamos a empezar. Vaya, en esta ocasión... No ha tocado. Yo me he tocado aquí a alguien y le toca de nuevo. Y eso ya es mucha suerte, ¿eh? Yo te metí en invernadero una vez. Sí. Sí, esas muertes ya te digo que no se me olvida. No, aquí no es. Es aquí. ¿Por dónde se entra? ¿What? Vale, aquí. No sé, no sé. Entonces hice bien en votar a Gaster. Vamos a ver. Yo es que cuando he visto que Gaster se había ido de repente hacia la derecha y después había vuelto hacia mí porque yo estaba haciendo los cables y he dicho, guau, me va a malar. Pero de repente he visto al naranja o al rosa arriba haciendo también los cables y he dicho, guau, te das algo. Pues no es de vosotros, pero en los comentarios del directo ya acertaron quién era uno de los impostores, ¿eh? ¿A quién dijeron? Al negro. A Gaster. Ah, que me hicieron a mí. Sí. El Fabio. Mierda. Está la iluminación. Venga, a ver si consigo hacer alguna misión. ¿Cómo se nota que tienes juego, eh? Que juego solo cuando voy a hacer los directos, eh. Vale, ya está. Batear basurero. Vale. Eh, eh, eh. Me he pasado. Tiene que ser por aquí. Ya. Eh, no me deja. Vale, claro. Yo no sé quién era, la verdad. Voy, 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 voy. Antes de nada, a ver, quiero hacer una cosilla rapidita. Venga, pues vamos. ¿Otra vez? Madre mía, qué rápido. Vale, amor. Vale, no hay. No hay. Vamos a ver. Vamos a ver, amor. Entro en electricidad. Me doy cuenta de que la misión no es en electricidad, sino en la pared de al lado. Hago la misión, vuelvo a electricidad y veo que está muerta. Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La gente quiere decir que se va a ver botellos. No pasa con el corredor. Tío, no. Cuidado. Es que veréis como vuelvo a subir a electricidad y me encuentro drogada. Pues mira, mira, si quieres voy yo. Si quieres voy yo. Si muero, eres tú. Yo tengo escáner. Sonic me ha visto. Vale. Uf, lo siento, Trif. Lo siento. Es un canteo esto de los cuerpos. Increíble. Ay. Podría decir perfectamente quién ha sido, pero bueno. Fue X2, Master y yo. Venga, ya queréis. Pocaxus, de los primeros en electricidad. He ido a arreglar la luz. Pocaxus me ha adaptado con las luces. De repente he sacado la caja, he puesto la luz, he sacado y ha desaparecido completamente. Porque ya me había ido. Es lo que te estoy diciendo. Puedes quitarse a la típica de quitarse al compañero. Porque es que estamos los cuatro ahí, ¿sabes? Y todavía quedan los impostores. Por ahora voy a fiarme. Por ahora. Fiaros, voto es a Trif. Si es Trif, mira, uno que nos quitamos. Hay que votar. Se hace un doble kill y se acabó. No, el pacto. Ya, tío. Hay que echarse a uno. ¿Por qué hacen doble kill y se acabó, tío? Sonic. Sonic. Por descarte es Sonic. Por descarte es Sonic, chicos. Por descarte es Sonic. Es que es o Sonic o Gaster, pero es que la cosa es que Sonic me podría haber matado hace mucho. Sí, pero igual se está ganando tu confianza. ¿Quién ha muerto? Creo que está bastante claro. ¿Quién ha muerto ahora? A ver, Sonic. Sonic, ¿quién ha muerto? Sonic, di qué ha pasado. No, no, no. Okaxus. Okaxus, estábamos. Sonic, tú y yo en la parte de abajo. Los únicos que no estaban eran Gaster y V2. Siempre soy yo, tío. Siempre soy yo, capullo. Puede ser. Bueno, no vas mal encaminado, ¿eh? Buena jugada, chavales. ¡Vuete, Gaster! Vamos, hasta el fin. El siguiente que entra será Fadio. Ya. Vale, vale, vale. Que siempre la acusan a Ed. Venga. Vamos arriba mejor. Así nos quitamos dos misiones del tirón. No, no. Baja, 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 baja. ¿What? Bien, una de ellas ya está. Perfecto. Y ahora la otra. Uno. Yo estaba bajando de donde estaba Adri. Estaba bajando porque tenía una misión en reactor. Vale, yo justo estaba haciendo la misión. Ya ha pillado. Diga, a ver, ¿dónde estaba? Miré el pasillo entre comunicaciones. Vale, vale, vale. Bueno, yo me muteo. Vamos. Me hace tres. A la Gaster, tío. Vamos para arriba ya. Venga, así que vamos ya a las misiones. ¿Dónde estaba cada uno? Ahora que me fijo. Raro que Sonic Sans siga vivo. Uno de ellos es él. Es VX2. El otro no sé si es Sonic Sans. La he estado votando ahí dos o tres veces. Es que Sonic es el más sospechoso para mí. No jodas. ¿Puedes? No, de puta. Ah, pero una cosa aquí. ¿A mi edad todavía dos impostores? ¿Qué es lo que pasa? 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 F, F. ¿Vamos, chicos? Venga, vamos. Vamos a empezar. ¿Cómo estáis, eh? Venga, ya me pilló el maito. Uy, Andrés. Uy, los Andreses. Bienvenidos. Joder, Fabio. Joder, Fabio. Madre mía. ¿Qué es lo que pasa? Si eres tú, me estás acusando desde el principio, como todos los perdidos. Perdón, me estás acusando. Me estás acusando a mí, a uno y al otro que no sé cómo se llama. No. Pues sí, pues sí. Venga, vamos. Pero, ¿cuántas misiones hay? Ah, vale. Es que no me sale. Vale, ahora. Joder. 40 máximo. Volveré a estar en directo. Así que, chicos, espero que os haya gustado esta primera parte y nos veremos en nada en directo. Mira, cuando firmas contratos con Mickey Mouse, Mickey Mouse siempre está observado. Hay que calentar un poquito. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer... Vamos a ir empezando a canjear las cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Vale, esa aquí, esa aquí, creo. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Oh, lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Encuentra un terminal de comunicaciones alternativo. Vale. Perfecto. ¿Esto qué es? Preparación de acceso. Vale. Estoy súper oxidao, eh. Estoy yendando, yendando, yendando. ¡No, coño! ¿Qué? No, dale. Vale, el trofeo ha ganado. Fallo y detectado. Madre mía, qué susto. Otra vez esto. Pesado. Mi Fabio, ¿sigues estando en el directo? Que como lo está jugando él también, a lo mejor me puede ayudar. ¿Ahora? Bien. Vale. Cinemática, chicos. ¿Estás vivo? Soy Ripley. Ripley. Te logré Ripley. Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sigson tiene este sitio cerrado. Acá le canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los... Lo he visto, Samuels. Parece que Sigson tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo. De un tipo desconocido. Pegatinas. Una especie de organismo alienígena es extremadamente peligroso. Tú y Taylor tenemos que... Ripley Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. Uf. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrance? La radio está rota. No puedo hablar con Berlain. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de... Venga. La saco, Paco. Vamos. Todo o nada. Eso de las narices. ¿Y qué tal? Si me han dicho que eras como un mundo abierto o algo así, ¿no? ¡Hala! Venga. Fuera. Ya está. ¿Quieres? Coño, le doy a un... ¿Me quieres? Madre mía. Uf. Bueno. No. Pero sí puedo ir de vosotros. Los visitantes deben presentarse en recepción. Vamos. Otra vez. Al fin. Vamos. Ahora ya sí que voy a guardar la partida de nuevo. O sea, voy a guardar ya la partida. Sin un punto guardado. Allá que voy. Las sofabitas. Mmm. Qué rico. Uf. No, Dios. ¿Por qué no responde nadie? Hola. Patria y algo. Joder. No. ¡Bah! Ya, ya. Uf. Por poquito. Nada. Ya está. Diez sentadillas de Diego y diez sentadillas de... De... De Jordi. Vamos a hacerlo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Se iba con un poquito de delay. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Diez de Diego. ¡Hala! Finiquitado. Ahora por las diez de Jordi. Once. Doce. Trece. Catorce. 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 Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. ¡Uy! Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás y la paz llegará hasta ti. Donde estás tú y tu bandera la podrás flamear y jamás te sentirás así tan feliz. Déjan a los niños. Llegará la cará. Llegará la cabrera. Llegará la cará. Tiene que llenar la gana naturales. Tiene que llenar la cárcel. Llegará la vacuna y super. Número de Parado, 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 Then the time disclosed her eyes. ObjetmentUS Prisoner Will you McCintAN get her? She speaks to your world Join me away from her real Ni need a storm, ni night se close it here is night stormy night i wish it fly para dar a estar para dar a madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre ya ya está ya está me lo voy a tomar ahora es como verde si no sé o fumo de pera o bugger que no se lo ves y qué tal de wizard tío cómo vas por fin una buena joder por fin abre la puerta al paraíso y mira que hay tras el sol te diré dónde podemos ir donde el mundo debe estar que es su lugar no vale Al verte al principio Sentía los ángeles sonreír La lluvia del cielo Era brillante Este es mi mundo Y eres un tesoro Para mí La sensación es tan radiante Joder, el ritmo no lo cojo aún Me mola el primero, así con la calabaza Y todo Mirad A ver si lo veis bien Una pasada Así se lo reflejo Una a mano y otra digital Bueno, pues este a mano Vamos Y este digital Aquí aparecen chicos Los dibujos que os estoy enseñando Un placer veros a todos En mi primer directo de 8 horas Como especial cumpleaños Y Ag流 Y Y Y Y